Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus, un gusto estar con ustedes. Hay que comenzar con esta noticia que realmente le revienta en la cara a aquellos que están criticando la posible reelección en El Salvador. Ni ha dicho el presidente Nayib Bukele que se va a reelegir, ni ha dicho que se va a reelegir, oigan bien, y ya, pues obviamente los detractores ya están criticándolo por todos lados. Señores, por tercera ocasión, el primer ministro de Canadá, sí, lo escuchó bien, lo escuchó bien y clarito, por tercera ocasión el primer ministro de Canadá va a reelegirse, más bien ya ganó la reelección en una tercera ocasión consecutiva. Bueno, ¿y sabe quién le están aplaudiendo? Le están aplaudiendo precisamente los que en El Salvador están protestando en contra de la posibilidad, como dije ya, de que el presidente de la República, Nayib Bukele, pueda reelegirse. Es una enorme hipocresía más grande que el Monte Everest. En serio, vea usted, se lo voy a repetir. Este señor se está reelegiendo por tercera vez de manera consecutiva y nadie dice nada. Más bien, digo, lo están aplaudiendo, lo están felicitando, que a mí me parece bien que feliciten al primer ministro de Canadá. Pero, por favor, entonces no sean hipócritas porque están criticando apenas la posibilidad de que se pueda dar una reelección en El Salvador. Hay que dar ese salto. Pero, por favor, por Dios, no critiquen la posibilidad de que haya una reelección en El Salvador. Hay que dar ese salto. Canadá no se ha caído. Más bien, Canadá es más moderno que cualquier otro país de Latinoamérica, a pesar de que ha ido a la reelección. Yo quería comenzar con esto. Quería comenzar con esto porque el tema central, señores, ustedes ya lo saben, es la inclusión de la lista de los magistrados de las salas de lo constitucional en la lista, digo, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y eso, obviamente, hizo que en El Salvador ardiera Troya. Declaraciones por un lado, declaraciones por otras. Obviamente, usted ya sabe quiénes están, en este caso, apoyando a James Mannes. O, más bien dicho, usted ya sabe quiénes, en este caso, están en contra realmente de estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y quiénes están apoyando. La encargada de negocios que sale ahí, señores, con la conferencia de prensa y el comunicado, y el presidente de la República que sale con un tuit lapidario, fuerte y directo. El tuit dice de la siguiente manera. Véalo usted. Ahí está, directo, claro, fuerte, el tuit del presidente de la República. No somos patio trasero de nadie, dijo el presidente de la República, al conocer este comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, donde incluye a los cinco magistrados de las salas de lo constitucional en actores corruptos y antidemocráticos del país. Juzgue usted, comente usted. La verdad es que no pierda de vista que comenzamos este programa informando sobre la tercera reelección consecutiva del primer ministro de Canadá. Y luego estamos hablando de la oposición, de la resistencia que está teniendo el presidente de la República, Nayib Bukele, el gobierno del presidente Nayib Bukele, a esta situación que se está dando en el país. A la posibilidad de una reelección, reelección que fue avalada recientemente justo por los cinco magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Y ahí apareció el comunicado, ahí apareció la conferencia de James Mannes. Vamos a escuchar lo que dijo, vamos a escuchar las razones, vamos a escuchar la sentencia que emitió la Embajada de los Estados Unidos y las reacciones que ha causado esto, porque ha causado un tremendo revuelo. El gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 13 de septiembre por la sala constitucional salvadoreña de la Corte Suprema. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la constitución salvadoreña. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Gracias, por favor. Perdón, diputado, Cristian, tenemos una pregunta. Cristian, el secretario de Estado, los cinco magistrados de la sala han sido incluidos en el acta 353 con doctores que favorecen la corrupción o que minan la democracia en El Salvador. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Han puesto sanciones a ellos? ¿Cuál es su opinión, diputados? Estas personas, ya en su cargo de manera ilegal, tomaron decisiones en este caso de abrir la puerta a la reelección. Nosotros, más allá de un ente externo, hemos creído y hemos sostenido siempre que estas decisiones son ilegales. Hemos visto cantidad de veces que países como Estados Unidos critican muchas cosas que en El Salvador se hacen, pero que ellos en los Estados Unidos lo hacen y lo han hecho durante muchos años. Supongo que es el resultado de su toma de decisiones y que el gobierno de los Estados Unidos ha visto que se está violando el Estado de Derecho del país. Bueno, señores, a mí no me juzguen, solo estoy informando sobre cómo se están desarrollando los hechos en el país. Yo tengo mi opinión respecto a este tema y obviamente creo que hay una doble moral en todos aquellos, repito, que están criticando al presidente Nayib Bukele, que están criticando el actuar del gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay una doble moral porque, por un lado, vemos que suceden cosas de reelecciones en otros países, vemos que existen violaciones a los derechos humanos en otros países, vemos que existen dictaduras realmente en otros países como en Nicaragua, donde obviamente usted sabe lo que pasa, y en El Salvador apenas, apenas el bicho quiere caminar y ya le quieren mochar las patas prácticamente. Eso es lo que está pasando, pero quédese conmigo porque, mire, yo, sinceramente, señor procurador, no hubiera ido a la Asamblea Legislativa, yo los aconsejo de buena fe, yo no les cobro, les digo, mire, si yo fuera el asesor de comunicaciones del procurador para la defensa de los derechos humanos del país, primero Dios que nunca vaya a ser, pero si yo fuera el asesor, ¿saben qué? Yo le diría, no, procurador, no vaya, hombre, no, no vaya, lo van a ahuevar, lo van a chicar, lo van a regañar. Creo que el hombre andaba buscando ahí o fue por un tema, ni sé qué tema iban a tratar en una comisión ahí, pero la verdad es que el tipo se vino regañado. Ya le voy a contar sobre eso, pero antes, mire, ¿sabe quiénes son ellos? Dicen la juventud antifascista. Dios mío, ¿y de dónde han salido estos? Antifascista, ¿de qué país están hablando? Antifascismo, ¿de dónde? Señores, en El Salvador se están inventando conceptos y términos ustedes. Señores, en El Salvador no hay ni fascismo, ni totalitarismo, ni autoritarismo, etc., ¿no? Ni castrismo, no hay nada de eso. Simple y sencillamente hay un gobierno que quiere despegar de otra manera, que quiere hacer las cosas distintas. Y esta gente, si usted la escucha, por ejemplo, va a ver que habla como que hay un fascismo en El Salvador. Pero yo quiero decirles algo. Ellos aparecieron para desligarse, oiga bien, de los actos de vandalismo que hicieron las personas que andaban combates encapuchados en la marcha reciente en El Salvador. Es decir, que aparecieron para desligarse. Y usted cree que iban a aparecer ahí dando una conferencia de prensa para decir que ellos fueron. Si nosotros somos y pedimos perdón a la sociedad salvadoreña, nosotros no... No, pues obviamente, esa es la misma gente del Frente Farabundo Martín. Es la gente disfrazada del partido Frente Farabundo Martín y del partido Arena hoy, porque son la misma cosa. Pero escuchemos, oiga usted, no, es que hoy se desligan totalmente ellos. De acuerdo con la juventud antifascista, los encapuchados que protagonizaron disturbios el pasado 15 de septiembre fueron infiltrados. Ellos dicen que desconocen a las personas que portaban bates e incendiaron una motocicleta en la marcha que partió desde la Universidad de El Salvador. Muchos medios de comunicación hicieron constar a través de videos que incluso, ¿verdad?, participantes de nuestro bloque de juventudes antifascistas hicieron el esfuerzo por proteger la marcha y su principio pacífico. Esto a tal punto que se expusieron, expusieron su integridad física, ¿verdad?, y expusieron sus cuerpos para alejar ese bloque porque tenía estas acciones violentas. Aseguraron que se trató de un esfuerzo por deslegitimar la multitudinaria manifestación que denunciaba un declive en la democracia y el Estado de Derecho, y además rechazaba, entre otras cosas, la entrada en vigencia de la ley Bitcoin. Identificamos ese pick-up como uno de los que estaban dando las canastas alimentarias que pertenece directamente al gobierno, ¿no?, y ese mismo pick-up estaba otorgando estas camisas que mencionó ya mi compañera a estas personas. Aparte de eso, pues, estos personajes no quisieron identificarse de ninguna manera pese a que los abordamos para eso. Qué cosas las que pasan en El Salvador, ¿verdad? Mucha, es que la verdad es que uno se queda sorprendido. Mire, vea este diputado de Nuevas Ideas, está prácticamente regañando, así textualmente regañando al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo no sé a qué llegó este hombre, se fue a meter a la boca del lobo, después de haber criticado tanto a la bancada de Nuevas Ideas al presidente Nayib Bukele y haber criticado a todos los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, se va a meter a la boca del lobo. Y según él, le van a decir, buenos días, señor procurador, ¿cómo está, pajarito? Pase adelante, ¿quiere un café? No. Los diputados de Nuevas Ideas lo recibieron con patada al pecho, para decirlo de esa manera. ¿Pero sabe por qué? Porque es agua de su propio chocolate. Yo quiero que usted escuche un poquito esta regañadita que le pegaron a este muchachón. Agarrar postura, así como agarró postura cuando lo del COVID, que déjese de lado, había una colisión de derechos en ese momento. Pero usted agarró postura. Entonces yo le... Por supuesto que tiene que ver los dos años, porque en esos dos años usted no ha agarrado postura. No ha hecho su trabajo. Usted fue uno de los primeros en agarrar postura, y ahí sí tuvo postura, para criticar las medidas del Ministerio de Salud. Y cuando se trata de derechos violentados y de crímenes de lesa humanidad, usted no agarra postura. Cuando se trata de pelear por una ley, en este sentido, una ley especial, para redimir todo esto, usted no agarra postura. Cuando usted debería haber sido el primero en batallar en contra de estos diputados que lo mandaron a la Comisión Política. A mí me da lástima el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, porque mire, no fue capaz ni de levantar la voz. Yo creo que ni habló, pues. Yo creo que después de eso, dobló su folder que llevaba. No sé a qué, iba a pedir dinero, no sé. Y se fue de ahí. Porque la verdad es que yo no hubiese soportado semejante regañada. Y déjeme decirle que tiene razón la bancada de nuevas ideas. Este Procurador cargó muchas veces en contra del gobierno y solo en contra del gobierno. Mire, las patanadas que estaban cometiendo los partidos FMLN y el partido Arena durante la pandemia, no hombre, se quedó calladito. Pero, escuche un poquito más. No sé detalles. Mire, mire, mire. Pero se le llamó a usted, no para que nos cuente todo lo que usted se ha sensibilizado del tema, sino qué ha hecho usted en esos dos años. Por eso es que tiene que ver la pregunta del diputado. ¿Qué ha hecho usted en esos dos años para representar al pueblo salvadoreño? Yo me hubiese levantado. Yo no hubiese aguantado eso. Aunque sea verdad, pero yo no me hubiese aguantado. La verdad es que hay que tener un poquito más de dignidad, señor Procurador. O mejor dicho, mire, hay que hacer un trabajo más eficiente, más eficaz, más profesional para que no lo regañen de esa manera. Imagínese usted, el tipo creo que iba a pedir dinero o a informar sobre algo y se vino tastaseado de la Asamblea Legislativa. Regañada tras regañada, pues, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de nuestro país. Que la verdad es que no es procurador. Este señor es un activista del Partido Frente Farabundo Martí para la... No. La verdad es que no es un procurador. Es un activista del FMLN. Es que iba a decir Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y ya no es. Nunca lo fue. Es Partido Frente Farabundo Martí para lo que iba a ser la Liberación Nacional. No terminaron el trabajo. Lo hicieron malo, realmente. ¿Qué va a pasar en el país? Esa es la pregunta que tienen todos en este momento, que se hacen todos en este momento, ¿no? Por eso les dije a ustedes que escribieran, que participaran y que compartieran este video para ver qué opinan los demás respecto a este tema. Algunos se preocupan por esto. Algunos están preocupados. Pero yo digo, mire, yo digo, la verdad es que desde hace mucho tiempo, y con esto voy a cerrar, se viene hablando de ampliar, de tener una relación no bilateral, sino multilateral. Es decir, que El Salvador tiene que abrir con muchos países, negocios, con muchos países, relaciones diplomáticas. Para no depender, hombre, si usted se puede bien esta cosa que dice, mire, no ponga los huevos en una sola canasta. Si tiene cuatro canastas, ponga cuatro huevos en cada una de esas canastas. Porque si los del Frente o Arena le roban una, pues le quedan las otras tres. Esa es una estrategia importante, realmente, a nivel diplomático. Con esto vamos a terminar. Muchas gracias por haber estado con su servidor. La verdad es que esto está interesante en El Salvador. Yo creo que el presidente de la República está siendo muy valiente con esta actitud que está tomando. Es un presidente, obviamente, muy joven. Sabe a quién se está enfrentando, obviamente. Sabe que Estados Unidos es un monstruo realmente. Un monstruo económico, político. Pero creo que por primera vez tenemos un presidente así o no. Siempre hemos tenido presidentes que son como medio blandengues de alguna manera, ¿no? Este está bravo, está bravo. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Un abrazo para ustedes.